¡Mánate a lo chido! ¡Manos arriba! ¿Qué dice el extranjero? Yo primis. Para videoafirmaciones en Cavernas. Para mi compadre DJ Yogi, saludos hoy. ¡Adelante la buena música! Yo quiero ver únicamente los que realmente venimos a echar desastre. ¡Que levanten una mano arriba de todo mundo! Con esa rola quiero que cargues a la más puta. Y me refiero a los hombres. Me refiero a los hombres, no a las damas. ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba! Quiero ver un chingo de desmadre, caballitos. ¡Agárrate del tubo! ¡Nada más se vive una vez! ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba! ¿No muerdes? ¡El robavacas! ¡No mames! Sí Los que no vamos a llegar a casa Que levanten una mano El desastre total Saltando El robabacas de Tellahualco ¿Quién es? Agüemo, arriba Tellahualco Qué bonita banda La neta pensé que era el Chavita Únicamente mujeres al centro de la pista Únicamente mujeres al centro de la pista Las que son solteras Las que son vírgenes Las que cobramos caro Quiero ver Porque los vamos a grabar Mujeres al centro Cuando cuente tres Las mujeres me regalan un grito bien chingón Una, dos, tres ¡Qué rico! Para Sony y la Chavarruca Vamos a hacer temblar Chaguento, Tultepec Ayúdame con una mano arriba La que quieras Estamos contentos Vivos La mano que quieras Arriba Tú estás presente Saltando Arriba Los solteros Arriba Arriba Los solteros Quiero que chiquizan los solteros Las solteras Arriba Chale compadre Vale, cachetes De Perra Bulldog Que estaba y va Les saludo Eso es todo Pinche cachetes Súbelo Para las famosísimas Crucitas Hoy se lo quiero dedicar A todos Fijaros Gracias por estar aquí Por estarse divirtiendo Por estar saltando Como locos De eso se trata Arriba Las famosísimas Frutitas Oh Yeah Yeah y ya se viene la aniversaria de jorjito me de eso se trata la noche de hoy muelo todo fuerte fuerte suelo todas, todos, dice, ¡uh, uh! ¡cómo! ¡suerte! ¡suerte! ¡Arriba! ¿No que ya no chupabas? Pinche hipócrita, güey. ¡Arriba! Escucha eso. Obviamente, güey. Urielito Mix. En ese momento, los que estamos bien contentos, agradecidos por un día más de vida, que levante una mano, por favor. Me vas a regalar el grito más fuerte que hayas dado en la noche, la de tres. ¡Una, dos, tres! Lo puedes hacer mejor, gritamos. ¡Una, dos, tres! ¡Qué bonitos niños, qué bonitas niñas! ¡Los que están alrededor! ¡Con una mano arriba! ¿Dónde está la banda que quiere Perico? ¡Los que están alrededor! ¡Parecen tecolotes, güey! ¡No, eh! Esto lo puedes llevar a tu fiesta, eh. Wikisound 2024. ¡Ey! La noche de hoy. Yo quiero ver a la banda prendidísima. Ayúdame con una mano arriba. En tu lugar, donde quieras. Pero te quiero ver saltando. ¡No! ¡Ahí viene Maynes, presidente, güey! ¡Todo mundo saltando! ¡Ahí viene Maynes, presidente! ¡Vamos a ver a la latina y su banda saltando hoy! ¡Que se abra la rueda! ¡Que se abra la rueda! ¡Arriba! ¡Ahí viene Maynes, presidente, güey! ¡Que siguen solteros! ¡Que levante la mano! ¡Grito de los solteros a la cuenta de tres! ¡Chingón! ¡Una, dos, tres! Porque se nos vamos a dedicar a los que siguen solteros la noche de hoy. ¡Los queremos ver con una mano arriba! ¡Acámate la pista! ¡Sí! ¡Todo mundo saltando! ¡Ban, dos, tres! ¡Estoy con la música! ¡Estoy con la canción! ¡Estoy con la danza! ¿Sabes una cosa? ¡Arriba la soltería! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Se la vamos a dedicar a toda la gente de la vieja escuela que nos acompaña! ¡Arriba los chavos rucos! ¡Papá! Únicamente los que nos duele madre lo que piensen de nosotros al centro de la pista ¡Hombres y mujeres! ¡Venimos a bailar, a disfrutar de la noche! ¡Acompañados de la buena música! ¡Saltando! ¡Todas! ¡Todos! ¡Dice! ¡Uh! ¡Uh! ¡Cómo! ¡Fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Arriba! El ambiente marca mil y seguimos hacia el máximo nivel ¡Wikisold! ¡Wikisold! ¡Me lo topea el güey allá en sala de armas güey! ¡Papá! 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 ¡Te miraste con ojos de gatera! ¡Vamos a ver a la banda de esas trotas arriba! ¡A los costados, allá atrás, en frente, en medio! ¡Papá! ¡Hoy los saboneros chingaron a su mouser! ¡Chata otra michelada güey! ...que el coche tan pequeño Sabes bien que soy hombre de campo Y que solo tengo un descapotable El caballero de la noche DJ Franz y el muñeco de nieve para ti Voy traelo para impresionarte ¡Papá! 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 ¡Los que saben, saben! La buena música ¡Sí! ¡Malditas drogas! ¡Frost! ¡Hay que dejarse soltar! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Descontrola! Ya, no te pases de verga, güey, ya no, eh. ¿Quieren la cumbia para bailar en la noche de hoy? ¡Hola! Bueno, mis señores amigos son amigos Getsemaní.